Hola muy buenas a todos chicos, soy Guerra Negra Bueno, estamos ya jugando la última guerra de la semana Nos tocó contra Syndicate Ya están bastante rojos Así que no hay mucho que escoger Pero como queda mucho ataque y queda poco porcentaje Tenemos que atacar igual nomás rojos Así que bueno, abajo Y lo vamos a ir con este team Como hay dos bichos de luz Ahí con Leona la verdad que sería un paseo Y bueno, el druida de agua O sea, de agua de viento atacaría a nuestro pony de agua Entonces no haría mucha amenaza Y ahí el panda nos ayudaría para causar un poco de daño Un poco de curación y todo lo que aporta el panda en sí Y arriba, bueno, vamos a ir con Perna Vamos a ir con Gany Vamos a ir con el UOS Como todo está en Will La verdad que no me interesa ir con el U-Ligre de velocidad arriba Quiero pensar positivo y que no Que Sorion no me va a dejar la cagarria Que pueda poner los escudos y después Tratar de resetear al Perna Y matar al Perna Como primer objetivo Y bueno, si tenemos ahí a WOSA Dándole inmunidad con tres turnos La verdad que ahí Seara queda Bastante anulada Entonces vamos a ver si nos resulta Bueno, perfecto No removió nada Y ya ponemos escudo y la inmunidad Así que Seara no No es gran amenaza Reseteamos directamente aquí a Perna Y ahora hay que tratar de Guanchotearlo rápido Aquí cargamos la habilidad de WOSA Para dejarlo en caso de Tener que usar de nuevo inmunidad Por ejemplo, aquí Gany ya perdió Su inmunidad y el escudo Así que sería bueno ponerlo de nuevo Para que todos los bichos Nosotros tengan ahí Inmunidad y escudo Y así aseguramos un poco más la partida Aquí quiero intentar dormir A Orión con WOSA Con Perna y Gany Le voy a pegar solamente a Seara Por ejemplo, aquí ya lo dormí Voy a cargar de nuevo la habilidad aquí a WOSA Entonces aquí ponemos escudo y inmunidad Y bueno, como se dan cuenta Un team bastante bueno Si se activan relativamente bien Todos los turnos para uno Uno puede mantener aquí el team Con mucha inmunidad Con los escudos Y bueno, si no llegan a matar a Perna Tenemos la opción ahí con Gany Igual de Restablecer la habilidad ahí Y podemos tener a Perna de nuevo Con dos vidas Entonces la verdad Aquí es un team sumamente Ope este Y bueno, aquí ya lo podemos dejar Automático Total Nos queda solamente el Orión acá Y acá yo creo que vamos a tratar de matar primero a la A este bicho A la gente Ahora el buff de defensa Así Leona y Fenjan pueden golpear más fuerte Creo que vamos a encontrar este bicho acá No podemos golpear a la gente con su Invencible que tiene puesto Así que no sacamos nada con golpear ahí Vamos a poner un poco la curación Porque el pony Igual ya le bajaron Un poco la vida A ver si puede tuñar acá Incluso una de esas Podría tratar de matar primero al Al druida de viento Así ya ningún bicho podría revivir Vamos a tratar de matar a este bicho Bueno, no le puede romper defensa A ver si congelamos acá Bueno, y la paladina de luz generando mil turnos Bueno, sigamos golpeando a este bicho Total Es que tiene más bajo el HP O tremendo daño ahí Vamos a hacer un poquito ahí de curación A ver si removemos el revivir Sería perfecto No removió, pero por lo menos provocamos A ver si congelamos acá Vamos de nuevo No hay caso Bueno, ahí si congelamos a la A la paladina de luz Bueno, de nuevo Tienes que cambiar el objetivo acá Bueno, la verdad es que el team de él Está bastante tanque Está Está pensado con ese objetivo Pero solamente se basan en el daño De Tarani Y la verdad es que con un mob de agua tanque Está Esa defensa no es tan Tan peligrosa Por ejemplo Puede traer igual una rina acá Y Tarani Sería imposible que me bajara mi Mi mob de agua A ver si matamos a la paladina Vamos a mátala Perfecto Vamos a importar a Anis ahora Bueno, generó bastantes turnos Así que Tenía ya su ulti Pero aquí, bueno Un buen proc para mí Así que no No le sirvió de nada Revivido A A la paladina de luz Ya esto creo que está Bastante cocinado Bueno, ahí me cagó No le puedo Generar daño A ver si limpiamos Perfecto Bastante opesta gente Sobre todo en la Liga especial que se está jugando ahora Un bicho súper útil Lamentablemente no lo tengo Pero las personas que lo tienen Le da una ventaja Pero increíble Porque es un mob sumamente roto Vamos a ir por este Más Más dos Acá abajo Con el team Kamikaze Para hacer esto más rápido Y arriba Bueno, como tengo ya El Fenyan y a Camila Con Destroy Y esos teams son tanque Yo creo que me va a ir Bastante bien con esto Llevamos a Taranis Por si acaso Por si se llega a morir Algún bicho Bueno, la semana he estado Probando aquí a Fenyan Con Camila Contra algunas defensas Y la verdad que Se han encontrado Súper OP Y los dos Destroy Bueno, vamos con él No más Total Esta guerra Ya está Que se gana Tratar de jugar rápido No más Estas espadas Después Prepararnos Para la última La última guerra De la semana Bueno, lanzó la ulti Vamos a poner aquí El revir a Camila Porque bueno Es el objetivo principal Y de Fenyan Con Taranis Es el mod Más expuesto A que lo puedan matar Primero Así rompemos defensa Acá Lamentable Que justo me rompieron Defensa A mi Taranis Que yo creo que Podíamos haberlo Guanchoteado Pero como tenemos Defensa rota Ahora el daño Va a ser menor Aún así Fue bastante Brutal el daño Pero Si no hubiéramos tenido La defensa rota Lo hubiéramos guanchoteado Al menos ya lo Matamos Modlón una vez Tomando que Armonía tiene La ulti Así que nos va Bajar la barra Ya lo uso Chuta me volé Parecía lo uso Porque si no Tenía que haberlo usado En ese momento Bueno Me volé aquí En la pelea Mejor para mí Si que no haya Hecho ahí El juego de barra Voy a tratar De matar a Taranis Para que no Empiece a revir Allá A Moulon Buen crítico Ahí Bastante el daño Ahí de Camila Buen proc A ver si lo podemos Guanchotear Perfecto Bueno Ahora si nos lanzó La ulti Vamos a usar básico Acá nomás Así puedo matar Este bicho Bueno Quería matar Antes de De que reviviera Algún mod Pero bueno Ya revivió A Moulon Vamos a poner El buff de defensa Por si acaso Vamos a usar Curación Bueno Y sacó buenos proc Pero No pasa nada El daño De Taranis Es brutal Aunque no haya tenido Defensa rota El otro Bicho Taranis Como un Nuker Más El ataque Es sumamente Roto Ese bicho A ver si rompemos Defensa Y que Taranis Lo puede Guanchotear Yo creo Que demás Que lo guanchotea Casi 23k No La cago Ese bicho Daranis Uno de los mods Más rotos Incluso Los que vieron Obviamente El torneo Final De la temporada Anterior Los jugadores Que Obviamente Manejan Una infinidad De monstruos LD De los bichos Que usaban De elemento Básico Era Bueno Taranis Estaba casi Siempre En los PIC Si es que No en todos Porque la verdad Que un bicho Es sumamente Complido Lo bueno Que nos lo tocaron Ahí después Del torneo Yo pensé Que lo iban A hacer Algún nerf O algo Porque la ventaja Que a este bicho Es pero Tremenda Pero bueno Después De esa Actualización Pobre Que hubo La verdad Que casi Ningún bicho Fue 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 64000 Bastante Y el Daño A ver A ver Si puedo One Chotear Acá Con lo Justo Yo creo Pensé Que iba A quedar En pieza Palaina Aquí el 3 vs 1 Ya estamos Bastante bien Aunque nos maten un bicho Creo que ya bulldozer Debería terminar sin tepernos solo Perfecto Tremendo el daño ahí Vamos a jugar con 3 vs 1 La guerra ya se ganó Así que bueno Están golpeando los últimos jugadores que quedan Para lanzar la última Así que vamos a jugar esta La podemos ganar más o menos rápido Hacemos este cambio Incluso creo que vamos a dejarlo así nomás Mantenemos eso Bueno arriba ya he compartido las runas Pero lo muestro igual por si acaso Y ahí estamos Bueno en todo caso por ejemplo El evento era de los 4 estrellas Yo ya elegí otro Imseti Que tenía solamente uno Ahora ya tengo dos Así que me puedo armar dos combos de estos De Bulldozer Cooper Que Bueno si ustedes se fijan aquí en este video La verdad que Saca de apuro Y Es un combo sumamente rápido y efectivo En su mayoría de las veces Por ejemplo esta defensa Por ejemplo esta defensa se ve bastante En algunos gremios Y Creo que nunca he perdido contra este tipo de defensa Con este combo Por ejemplo Porque Bulldozer siempre lo ocupo para guanchotear a Fennjan Y Y bueno Bueno Cooper lo ocupo para guanchotear a Wosso Entonces aquí rápidamente quedamos un 3 vs 1 Que bueno si Lyca igual es un bicho sumamente roto yopea Bueno jugar contra 3 mobs la verdad que es bastante complicado Y bueno Bulldozer Tiene un escalado bastante bueno con su básico Y al final Bulldozer es el bicho que tiene que Tratar de matar a A Lyca Vieron como super efectivo Rápido Y acá bueno La Mi estrategia siempre Dos bichos de fuego y uno de oscuridad Para atraer a Al orin Al bicho oscuridad Y bueno se hará que no Golpea a los bichos de fuego O sea Por ser elemento de viento De por si hay que Se va a tirar contra el El mob de oscuridad Y eso es lo que juego yo La carnada ahí de Un bicho oscuridad que pueden variar ahí con Con días o O yuvel que también ocupo yo Incluso hasta la gata de repente la ocupan algunos Pero la gata bueno ustedes saben que de repente Puede morir de forma directa con una bomba Entonces por eso no me gusta mucho jugar a la A la gata Bueno aquí el Rock se ha aportado pero Un 7 en esta defensa Está matando todo Creo que con un básico Debe ser suficiente Vamos a la segunda acá Necesito un proc Bueno no fue necesario el proc ahí pero La verdad que si se volvía loco el rock Me hubiera soplado Y a mi camón Y bueno chicos Ya tenemos nuestros 3 Peleas listas Así que Dejamos el video hasta acá Y nos vemos en unos Minutitos más para Terminar el último combate Bueno no ha ido bastante en esta semana Así que Vamos punteros acá Así que nos vemos al rato Un abrazo Chao Chao amigos Chau 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 Gracias por ver el video.